innovación clase gusto y tecnología bienvenidos al lanzamiento mundial del nuevo hyundai verna 2020 para m&m online muy contentos y orgullosos de lanzar hoy en bolivia el nuevo hyundai verna muy equipado muy seguro económico en combustible y además con un valor increíble tenemos aquí cuatro colores distintos este es un vehículo que viene con un motor 1416 válvulas un vehículo muy equipado muy seguro con bolsas de aire frontales tanto para el conductor como el pasajero divino el rojo me encanta para que la gente lo pueda tener como opción vieron el color perla vieron el azul miren el blanco todos los tonos que usted puede tener como opciones se lo brinda perna que es lanzamiento mundial y económico en este vehículo incluimos una radio táctil de 9 pulgadas la verdad que es muy grande como se puede ver en las imágenes junto con una cámara de retro que está mostrando en este momento con señalizadores de distancia este aquí podemos ver que es una radio que se que se conecta a un celular podemos ver vídeos como estamos viendo en este momento vamos a pasar en este caso a la navegación para poder ver los mapas google maps toda la información se pasa a la pantalla y eso da obviamente tranquilidad es lo que la gente hoy en día quiere la conectividad y por supuesto este vehículo está conectado con bluetooth que permite recibir y hacer llamadas inmediatamente en cuanto al tablero también podemos ver todo el sistema de equipamiento de aire acondicionado calefacción los vídeos eléctricos y ahora estamos viendo el tema del whatsapp está mostrando carlos ahora en este momento los contactos y poder ver si nos llega algún mensaje o poder escribir y mandarlo lo que queremos es que sepan que además es muy económico que es lanzamiento mundial que es la novedad podemos ver además en el tablero central y en los laterales mejor dicho el tema de las bolsas de aire bolsa de aire para el conductor bolsa de aire para el pasajero una necesidad que han expresado los clientes y ahora en hyundai la estamos presentando no quiero dejar de mostrar la llave maria es una llave que viene con chip que tiene un inmovilizador que que evita que el vehículo pueda ser robado la llave se guarda al al conectarse la llave activa desactiva el inmovilizador y el vehículo parte la dirección es electrónica la dirección electrónica muy suave caja manual y caja automática está disponible en las en las dos versiones marian y estamos empezando precio de lanzamiento sólo tenemos unidades limitadas estamos con 15 mil 300 dólares como dice el panel adelante un vehículo que tiene mucha clase que es muy elegante que es bonito estamos viendo la parte frontal destacamos el detalle que tiene de los halógenos delanteros la iluminación delantera ese estilo que tiene que caracterizar hyundai las luces delantera se regula en altura marian es una es una novedad que tenemos con la máscara frontal tipo cascada que es parte del diseño que hoy en día hyundai está aplicando a sus modelos podemos ver a carlos que está sentado cómodamente en la posición que necesita para para manejar con un fácil acceso a todos los controles del volante y quiero mostrar ya en la parte trasero aquí a nuestra modelo también que está cómodamente sentada y mire la diferencia el espacio que hay para las piernas en la altura de la cabeza también tiene espacio libre que es suficiente además el acabado y la combinación de materiales como lo hace hyundai como trabaja los jaladores de otro tono y no quiero dejar de mencionar la el sistema de frenos ABS que nos permite tener un frenado óptimo en menor distancia y nos otorga más seguridad el maletero es realmente profundo 475 litros los maleteros se miden en en litros es muy grande y aquí en la parte interior tenemos todo el tema de la llanta de auxilio que va fijada de verdad que están hermosos los tonos el blanco el rojo el azul metálico para toda nuestra gente con el gran lanzamiento mundial de verna